La sinceridad, el espíritu, tiene una característica muy bonita, el lenguaje, el amor tiene muchos niveles. Tiene el amor erótico, que es el amor de pareja, el eros. Tiene el amor filial, que es el de amigos, que nosotros nos queremos por el solo hecho de que el otro exista. No tengo que poseerlo para que sea importante para mí. Tiene un amor de nuestra persona, la compasión. Yo les estoy proponiendo conectarse a la fuente de amor. Pero como quiero respetarlos a ustedes, les quiero preguntar a qué se están conectando. Hablamos de la meditación como herramienta de conexión con la fuente de amor y método de relajación para aprender a neutralizar el estrés, equilibrar un bien personal, regular los metabolismo y elevar el sistema inmunológico. Allí hacemos un ejercicio real de meditación. Luego hablamos de cómo escuchar los mensajes del cuerpo, cómo crear salud en cada día para recuperarla, conservarla y o aumentarla. Hay una charla sobre nutrición, hábitos de sueño, descanso y formas de evitar y sanar desde el interior. Comer frutas, comer comida, comer proteína a medio día y a la noche. Comer, ojalá si van a comer también un poquito de proteína vegetales, pero nada de carbohidratos, arroz, papá. Al medio día comen lo que se les dé la gana, yo les digo a la gente. Desayunen con huevo, con frutas. Al medio día hagan lo que quieran de todas las cosas que hacen. Comen el postre, todo. Porque la vida tampoco puede ser. Esto es un sufrimiento. Eso no vinimos a la tierra. Vamos al Coffee Break y volvemos a hablar de optimismo, alegría, fe y una actitud positiva como herramientas para sobreponerse a cualquier adversidad, para sanar y alcanzar la felicidad logrando un equilibrio en las cuatro áreas de la vida que nos van a dar una estabilidad emocional, física y moral. Allí hablamos de la espiritualidad, la salud, el trabajo y el yo interior. Y por último, la necesidad de vaciar la mente reactiva que guarda toda clase de emociones negativas que son las que conllevan a enfermedades. Soltar para sanar y liberar. Hablamos del perdón como llave de sanación. Hay un ejercicio real para soltar las emociones negativas, sanar el pasado, disfrutar el presente y visualizar el mañana con buena salud y bienestar. Allí realizamos un ejercicio real de encuentro con tu niño interior. Bueno, ¿cómo están? Soy Juan Manuel Correal y el doctor Santiago Rojas. Estamos tomándonos un café porque estamos compartiendo con la gente acerca de sanar el alma para sanar el cuerpo. ¿Cómo así, Santiago? Pues es que el cuerpo y el alma están conectados. Somos una realidad social, emocional, mental, física, por supuesto. Y esa parte espiritual nos permite integrarlo todo. Hay un equilibrio que tenemos que tener entre espiritualidad, salud, trabajo y lo personal. Son las cuatro áreas de la vida que deben estar equilibradas para que funcionen. Y sanamos. ¿Cómo es eso de sanar de adentro hacia afuera? Una cosa es curar y otra cosa es sanar. Es que la sanación es lo que tenemos que hacer. Podemos curarnos de una gripa, podemos curarnos de un resfriado o de una neumonía, pero tenemos que sanarnos internamente. Y lo hacemos de varias maneras, además de los cuatro grandes bloques de la vida. Tenemos que trabajar la actividad física y la mental. Tenemos que tener una nutrición integral, un descanso adecuado, una relación con nosotros y con los demás. Sanar a tu cuerpo, sanar a tu alma. Siempre. ¡Gracias!